Hola amigos de Guitar Brigade, bienvenidos a su canal de guitarra. Hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante. Yo tenía la pregunta si todavía pedaleras que salieron hace 10 años serían útiles en la época actual. Hoy tengo la HD500. Y no porque la época haya cambiado demasiado, sino porque debido a la gran competencia de marcas de procesadores digitales, han ido cambiando y evolucionando rápidamente, especialmente en los últimos 5 años. Entonces la pregunta es, ¿una pedalera como la HD500 sería útil actualmente? Y esta es una pregunta que te puede servir a ti si estás pensando en comprarte uno de estos equipos. Así que vamos a ver. Bueno, yo tuve hace varios años una pedalera que fue la Pod X3 Life de Line 6. Este equipo me sirvió durante muchísimo tiempo para tocar en vivo y también para tocar en estudio. Un equipo que no era muy pesado y que tenía sobre todo una gran cantidad de conexiones. Line 6 revolucionó todo porque era un equipo compacto que tenía modelados de amplificadores, de efectos, de estéreos, etcétera, etcétera. Pero tenía una gran cantidad de conexiones. De hecho, yo encontré un artículo en una revista, porque coleccionaba varias de estas revistas de guitarra, con un artículo que habla sobre la Line 6 Pod H Pro, que en esa época cuando se fue lanzada al mercado valía 749 euros. Después, claro, las versiones como la HD500, menciona aquí que estaba como en 550, 560 euros, que eso deberíamos transformarlo a dólares. Y menciona varias de las características que esta pedalera tenía que me parecen súper interesantes. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Primero, ¿qué era lo novedoso de esta pedalera? La gran cantidad de conexiones que tenía. Tenía entradas de XLR para micrófono, entrada de jack estándar para la guitarra, entradas con nivel de línea, salida estéreo para auriculares, salidas no balanceadas o las salidas de un cuarto como las conocemos, de un cuarto de pulgada, izquierda y derecha, una que funcionaba como mono. Tenía un retorno de efectos que era algo realmente súper importante, porque por ahí podías mandar efectos de delay y reverberancia, como si fuera el loop de efectos de un amplificador. Tenía también salidas balanceadas de XLR, una entrada de USB, porque la pedalera también funcionaba como una tarjeta de sonido, y funciona como una tarjeta de sonido. Hablo como en el pasado, porque me refiero a la época en la que se lanzó. Pero hasta ahora esto es súper útil, ¿no? En fin, la gran cantidad de conexiones que tenía esta pedalera, o que tiene esta pedalera, la hacen realmente innovadora. De hecho, hay muchas pedaleras actuales que no tienen la cantidad de conexiones que tiene la HD500, y que por eso es tan útil. Además, la pedalera cuenta con un software, en el que tú puedes programar tu sonido, prepararlo, y después pasarlo a la pedalera. Tú puedes descargar presets de sonido de diferentes guitarristas. Yo tenía, me acuerdo que en la X-Tree Life, en mi pedalera Line 6, el sonido de Lincoln Brewster, un guitarrista al que yo siempre he seguido, y que utilizaba ese sonido en vivo, con un estrato, y era excelente lo que se podía lograr. Esta pedalera, de hecho, fue utilizada para grabar trabajos musicales de diferentes artistas, como les mencionaba de Lincoln Brewster, pero también otros guitarristas la emplearon para grabar sin utilizar o sin que sea necesario tener un equipo físico, debido a que era muy compacta, muy útil. Los amplificadores, tú tenías, o mejor dicho, tienes que microfonear, tienes que estar moviendo las peridas, haciendo pruebas de sonido. Es un trabajo un poco más complicado. La pregunta actualmente sería, pedaleras como la HD500, ¿me servirían actualmente en un mercado tan competitivo donde hay procesadores digitales de tan alta tecnología? Y eso depende, básicamente, de cómo tú sepas usar el equipo. La verdad es esa. Tú en el mercado vas a encontrar diferentes opciones con una gran variedad de sonidos y de emulaciones, pero muchas veces no tenemos el presupuesto que necesitamos. Y la verdad es que no necesitas comprarte todo lo que sale en el mercado. Con equipos como el que vamos a ver hoy, el HD500, tú puedes lograr un sonido muy bueno. De hecho, lo importante es aprender a utilizarlo, como en todo, el conocer, el prepararse, el leer, el revisar, el buscar información. Lo primero que deberías hacer es saber cómo suenan los amplificadores de reales, cómo suenan los efectos, cómo suena un pedal análogo de distorsión, cómo suena un tube screamer, cómo suena un delay, y cuáles son los parámetros, cómo funciona una cadena de pedales. Cuando tú tienes claros esos principios de tu sonido, que son los más básicos, va a ser mucho más sencillo que puedas emplear pedaleras de diferentes estilos, de las anteriores o de las nuevas, y que trates de sacarle el mejor sonido. De hecho, esta pedalera HD500 fue utilizada por muchos músicos en todo el mundo, logrando calidad de sonido realmente impresionante, y grabando discos con esta pedalera. Entonces, eso nos da la muestra de que todo está en saber utilizar y saber sacarle el mejor partido a ese equipo. El sonido realmente lo tienes tú. Y si suena mal, es porque tú no has aprendido cómo funciona cada una de esas cosas. Cómo funciona un pedal, cómo funciona un amplificador, cómo ecualizar un amplificador, cómo se debe armar correctamente una cadena de pedales para sacar el mejor sonido. Y eso toma tiempo. Eso toma prepararse, leer, revisar el sonido, escuchar, ver cómo funciona un amplificador de estilo Fender, cómo funciona un amplificador Marshall, cómo funciona un box de AC30, cómo suenan los diferentes pedales. Si bien es cierto no tenemos acceso a todos esos equipos, pero gracias al Internet y a la tecnología, tú puedes revisar en el Internet y escuchar el sonido de cada uno de ellos, interesarte y buscar replicar a eso en tu pedalera. en tu pedalera. ¿Cuál es la diferencia con los procesadores actuales? Que bueno, que además de tener mayor calidad de procesamiento en sí, los equipos físicos, porque tienen mejores chips, mejores tarjetas o mejores mainboards, porque tienen mejores conexiones, también lo nuevo fue que lanzaron los impulsos de respuesta, los ERs, que son los sonidos reales grabados de las cajas de sonido, de los cabinets de sonido. Entonces esto lo hizo mucho más real, mucho más parecido al equipo físico. Esa fue la gran innovación de equipos como Fractal, como el Kemper, Quad Cortex, Head Rush, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras novedades en su uso, por ejemplo la Head Rush, que es la pedalera que yo empleo, es muy fácil de usar porque es como utilizar una tablet. De hecho, el gran cambio que hubo fue a partir de los iPads. ¿Por qué? Porque el software de los iPads en su tiempo permitieron crear aplicaciones con los sonidos de diferentes pedales. Salieron diferentes softwares para utilizar con los iPhones, con los iPads y modelar el sonido de pedales de guitarra. Y eso se pasó ahora a los nuevos procesadores digitales que están saliendo con estas interfaces Touch y fácil de usar. De hecho, la HD500 y los modelos de Line 6 fueron rechazados un poco porque se mencionaba que era muy complejo utilizar, muy difícil usar. Yo me acostumbré a utilizar la Podext 3 Live y de hecho sí me costó tiempo el saber cómo funcionaba cada pedida, cómo podía entrar yo a cada categoría, cómo podía cambiar y manipular los efectos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles serían los puntos negativos de estas pedaleras actualmente? Bueno, yo creo que el primero es la forma de utilizarlo, el manejo. La HD500 y estas pedaleras sí es una forma más compleja de utilizar por las peridas porque tú tienes diferentes botones para navegar en una interfaz que no es muy amigable. No es muy amigable comparado con lo actual, que ahora son pantallas táctiles donde tú puedes arrastrar los íconos, donde tú puedes cambiar a diferentes amplificadores y puedes cambiar los sonidos de una manera mucho más rápida. En cambio en la HD500 y en estas pedaleras tomaba un tiempo el aprender a utilizar, el familiarizarte con la interfaz, el ver cómo funcionaba era mucho más trabajoso. Por eso es que también como un punto a favor tiene un software que tú puedes descargar en tu computadora y hacer este trabajo de una manera más sencilla. Entonces se compensa en ese lado. Esta pedalera actualmente tú la puedes conseguir, bueno, donde yo estoy en Ecuador, tú la puedes conseguir alrededor de 200 dólares. Entonces es una pedalera asequible y que es muy útil. Como les mencionaba, las conexiones que tiene son muy útiles, son muy variadas. Tú la puedes utilizar en tu casa, puedes repasar, puedes conectarla a un amplificador o puedes conectarlo directo a una caja ya amplificada, a un parlante y poder escuchar. Tú puedes utilizarla con una tarjeta de sonido o si tienes una tarjeta de sonido, puedes conectarla ahí y grabar en tu casa. En vivo puedes conectar la pedalera en estéreo y también tener en estéreo un monitoreo aparte. Entonces el nivel de conexiones es realmente muy bueno de esta pedalera. Tú puedes conectar además en la pedalera al mismo tiempo diferentes guitarras. Puedes tener conectada una guitarra eléctrica y una Variax como las que había en Line 6 o también puedes conectar un bajo. Entonces la pedalera también tenía otros tipos de entradas que la hacen muy útil y que actualmente los procesadores no tienen. No tienen, solo tienen una entrada de guitarra. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena comprarse esta pedalera en el año 2024? La respuesta corta es sí. Una pedalera económica que tiene muchas prestaciones, que tiene muchos sonidos, muchos modelados, muchos efectos, sirve actualmente. Pero como te menciono, todo está en cómo tú saques el sonido, en cómo tú la utilices, programes y conozcas cómo utilizar cada efecto. ¡Suscríbete al canal! Hay que entender algo. Los procesadores actuales realmente son más costosos. La mayoría no bajan de mil dólares. Estamos hablando de mil quinientos, dos mil dólares, dependiendo el procesador. Fractal, Kemper, Quad Cortex. Estamos hablando de procesadores que son caros, que sobrepasan los mil dólares. Muchas veces tú no tienes ese presupuesto para comprar un procesador y no tienes por qué frustrarte porque no es necesario comprar todo lo que sale en el mercado. Tenemos que entender que el mercado funciona así, la oferta y la demanda. Entonces, mientras más guitarristas busquen procesadores, va a seguir innovándose y saliendo diferentes productos. Pero no es que tú necesitas tener lo último que salió a la moda. Tú tienes que analizar tus necesidades. Si tú eres un guitarrista que tocas en tu casa, que repasas, que ocasionalmente tienes una presentación o que tocas en una iglesia, o que trabajas en pequeños bares, en pequeños restaurantes, en diferentes presentaciones o shows, la HD500 es una gran opción. Como conclusión, si tú cuentas con un presupuesto que es un poco corto, pero estás buscando gran calidad de sonido y diferentes prestaciones, y quieres aprender más y cómo funcionan los efectos, la HD500 te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque vas a entender también los diferentes tipos de sonido que puedes sacar de las modulaciones, de los chorus, delays, reverbs, distorsiones, etcétera, etcétera, y vas a poder probarlos. Y después, cuando ya tengas un entendimiento mucho más claro de cómo funcionan, puedes pasar a otro equipo si es que lo necesitas. Entonces, estamos ante un equipo que en pleno 2024 todavía sigue siendo muy útil. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Por favor, suscríbete, activa la campana porque me ayudas mucho a seguir haciendo contenido para ustedes. Y déjame en los comentarios sobre qué más te gustaría que hablemos. Todas tus preguntas las respondo y nos vemos en el próximo video.